Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio para ti Lo sé Nadie me espera Hay una vida En mi corazón Un planeta Con definición Un planeta Un planeta Un planeta ¡Gracias! 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 Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coche en el pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Y solo sé qué hacer Y la otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Cuando salgo O sea, sos una estrella Una estrella ropa que todo se me imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un coche en el pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Que ya no sé qué hacer Ella no me quiere a tu lado Tiene algo que esconder No es lo que quiere Un pasazo Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oigues de relajo Mucha experiencia para que me oigues de relajo Y no es orgullo, panita Siguiendo la luna no se gane lejos Alejo como se puede hacer Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Por darle a pensar Siguiendo en la luna Subjeta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma Como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no lo es mal Vuelvo a chovar y al sol Con mi mirada me sea imposible Y esto parece Esta es para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que tú me has hecho A este corazón Siguiendo la luna no se gane lejos Tan lejos como se puede hacer Son tres y las cuatro de los dos dudas San grisaba Luchando ese mar San grisaba Con suena como un crimen lo que tú me has hecho Bebé, llegaste el brazo de un amigo Cuando entraste al barrio y te caiste al piso Me tiraste el pibri y no me tiraste Si fue, tallaron los vidrios de mi corazón Bebé, bailando, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las casas Te burlaste de todos, te veíste de mí Tus amigos se llamaron de vos Y a mí me volvió loco en tu forma de ser A mí me volvió loco en tu forma de ser Pero yo no y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me bebé, bailando, brillando con tu ausencia A mí me volvió loco en tu forma de ser Regolín, soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el disco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Caré de nuevo otra vez Porque no vienes hasta mí Porque no puedo amarte Porque no vienes hasta mí Porque no cambias como el sol Porque eres tan distante Porque no cambias como el sol Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué ser Todo el mundo es loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Te espero, te espero Como una luna espera al mar Te necesito Y vivo Atado A un sentimiento carnal Atado a mi luna Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas Que te deje de afuero Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Más que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma hoy A ser ritual Llevante al mundo Donde Pueda soñar Más que mi sueño Más que mi sueño Más que mi sueño Debo saber si en verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Que en algún lado estás Sabe el amor Que tu verdad Me ayudará Más que mi sueño ¡Vamos, vamos, vamos! El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla la mar Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni para dar Me va a soñar, te voy a amar El ruido mató en silencio Mi cuerpo mataba a tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Moriendo por las calles sin parar Moriendo por las calles sin parar Míra hacia atrás Míra hacia atrás Como el viento se va Pero fuerte Moriendo por las calles sin parar Míra hacia atrás Moriendo por las calles sin parar Cuando me mentí, de arriba el cielo, de arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me lleven a buscar. Cuando el sol no está, y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé, tú me besabas. Y me decirás, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, en la rambla del sol, me encuentro solo, todos tienen su amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo, no podré encontrar jamás, los que se amen. Pues mi corazón, mucho ha de sufrir, tú me recordarás, que me querías, me juraste que de mí siempre serías. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, bajo la rambla estoy. Me encuentro solo, todos tienen su amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor, hoy ya se ha ido, un hueco en mi habitación. Mis manos siguen frías, he perdido la fascinación, sus ratos son escombros, detienen mi respiración. Acuéntate, levántate, no puedo seguir así. Oh no. 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 Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Oh no. Escucharte, tantos odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme Gozos mi obsesión, quisiera atraparte Gozos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Te robaré el corazón, no tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras, que me alucino de tipo pues Me vuelvo loco por vos, y me seguisco casi sin querer Y muchas sobredeces de idiotez, que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría tu voz, con la cabeza de los que hacen mal Y guardaría mi voz una canción, y situaciones que me pones mal Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí, hasta de mí Debo contar lo que no solo sé Tu perdón, mi consuelo también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí, hasta de mí Debo contar lo que solo yo sé Tu perdón, mi consuelo también Cada vez que todo fue un poco a fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión De llegar Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa con los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda En ver en el corazón Me gustan los problemas No existe otra solución Esta sí es una dulce condena Si quiero convertirte en ángel Arráncame un botón Firmar la paz Andar desnudos Nena, ya están solo Porque estoy Perdiendo el control Perdiendo el control Deberás rodar Por la ciudad de la furia Por la ciudad de la furia Por la ciudad de la furia Y no soy parte de todos Nada cambia Con una goza de furia En sus caras Tengo el temor Sala y fabuloso En la ciudad de la furia Me verás caer Me verás caer Como una ave de fresa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me desnudaré Antes que todos se pierden Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien Y desaparecer Entre las piernas Entre las piernas El hombre al lado Extraña la piel Llamar a Jotín A Marriottis Somos cómplices Y desaparecer ¡Vamos, Dios! Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza a amanecer La verdad está entre él Y tú no sabes Eres testigo Ahora soy un mendigo Que camina por los calmes perdidos No me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar ¡Gira! ¡Gira para arriba! ¡Gira!